Muy buenas tardes, Presidenta, a todos los miembros de la Mesa Directiva, estimados colegas convencionales, muy buenas tardes. Por si todavía no nos hemos conocido, quisiera presentarme. Mi nombre es Alfredo Moreno, represento al Maule Norte, soy ingeniero comercial, pero le he dedicado mi vida y esfuerzo al campo, a promover el mundo rural y nuestra cultura, llevándola con orgullo por Chile y el mundo. En un inicio debía dar mi discurso el día viernes, pero como familia sufrimos la pérdida de mi abuela y debimos acompañarla en su último adiós. Agradezco a la Mesa y a todos ustedes su buena disposición en el cambio de esta fecha. Quiero decirles que les he escuchado con atención, he escuchado a varios de ustedes decir que este momento histórico les da esperanza, que tienen ganas de construir un mejor futuro, con un Estado que sea un aliado, sobre todo a nivel de prestación de servicios públicos, que vamos a mirar para adelante para cubrir aquellas necesidades que han quedado no satisfechas. He escuchado que desde este podio se han contado historias muy duras, que ninguna persona debe volver a vivir. Nuestra convención a veces se transforma en un espacio de extremos. Hablamos mucho de construir, pero no sin antes demoler, de que queremos que todos los chilenos puedan verse reflejados en este proceso y en su posible resultado, pero manteniendo un empeño constante por excluir a quienes piensan distinto, por incluso funar a los propios cuando no se alinean perfectamente. Y hasta hemos perdido varias oportunidades de condenar la violencia. Hablamos mucho de un futuro feliz, pero no miramos qué es lo que tenemos que hacer para llegar a él. Hablamos de ir para adelante, pero a veces no dejamos de mirar hacia atrás. Este no es el camino por el que lograremos nuestro encargo. La violencia no trae paz, y sin paz no lograremos la necesaria reconciliación. Felizmente, esos extremos no siempre están. Cuando hemos estado en comisiones, he visto como personas de pueblos casi opuestos nos hemos unido para crear y compartir. Eso pasa hasta que las luces se encienden en este mismo pleno. Y esa armonía se transforma en discursos politizados que poco hacen para que cumplamos el objetivo que tenemos. Escribir una nueva constitución, proponerla a la ciudadanía y esperar que ellos se manifiesten sobre el producto que les presentemos. Todos aquí queremos un mejor país, y creo que podemos encaminar nuestro trabajo en ese sentido, si recordamos que la búsqueda de un mejor futuro no es un camino ya trazado, sino uno por descubrir que quien lo hace es quien mejor lo entiende, y que para que eso ocurra, para que tengamos ciudadanos encaminados hacia su felicidad, necesitamos libertad. Entre esas libertades, libertad es para buscar esa felicidad, libertad para amar. Yo quise estar aquí por muchas razones. Primero, porque me preocupa y mucho la diferencia de oportunidades que hay entre el campo y la ciudad. Cada vez son menos los jóvenes que se quieren quedar trabajando con la tierra y los animales, y en que pueda entender sus razones, me gustaría ayudar a cambiar esa realidad. Segundo, porque represento a una cara de Chile a la que muchos miran con recelo. Hay algunos que dicen, qué guaso que es para sus cosas, como si fuese algo malo. Para mí, ser guaso y ser del mundo rural es ser trabajador, humilde, disciplinado y condicional, y también representa identidad y pertenencia. Por eso, no me ofendo, no me resiento. Todos tenemos el derecho de cuestionar lo que no es desconocido. Las personas del mundo rural con las que estuve en la semana territorial, tampoco se ofenden, pero sí se preocupan. Temen por aquello que desde Santiago y las ciudades no se entiende. Temen que la libertad se convierta en un privilegio solo de los que ven el mundo de una manera. Por ello, quiero defender los rasgos de la cultura que nos dan identidad. Sé que muchos de ustedes sienten lo mismo con sus culturas y costumbres, lo que me da la tranquilidad de que hablaremos el mismo idioma. Tercero, porque en el campo se ve todos los días cómo la tierra ha ido cambiando. Y eso se debe a que por muchos años no hemos puesto más énfasis en ser sostenibles y sustentables. No es tarde para revertir el escenario y eso pretendo que hagamos juntos. Y es hora que dejemos sentadas las bases para que nuestro país se encamine en la dirección correcta a nivel medioambiental. Chile se seca, desde hace décadas lo sabemos, quienes vivimos en el campo y no hemos hecho lo suficiente para cambiar esta situación. Una constitución no hace que llueva, ni limpia el aire o los mares, pero sí puede obligar al Estado y a nosotros como ciudadanos a responsabilizarnos por cómo tratamos nuestra tierra, el agua y nuestro mar. responsabilidad en materia medioambiental no es sinónimo de inmovilidad. Para cuidar nuestro ambiente no necesitamos dejarlo todo, necesitamos hacerlo todo, pero mucho mejor. No es cuestión de dejar de producir, sino de producir con más inteligencia. No es cuestión de prohibir el uso del auto, sino de dejar la base para mejorar la movilidad en las ciudades. No es cuestión de ponerle el freno de mano a toda actividad económica, sino de exigir que se complemente con eficiencia medioambiental. Ya ni siquiera basta con reciclar, porque podemos sentar las bases de un modelo que le dé vida a esos desechos que no se descomponen con facilidad y en ese círculo virtuoso permitir que más chilenos creen una nueva fuente de ingreso. Y cuarto, porque quiero pensar en el futuro, en una ruralidad que acceda al Internet con la misma tranquilidad con la que se accede desde la ciudad. En ciudadanos que navegan este espacio invisible sin miedo a que su intimidad y privacidad desaparezcan por completo. Con la confianza de que no habrá gobierno, poder económico o mayoría circunstancial que pueda decir lo que vemos cuando navegamos. Yo quiero que esto que vamos a construir le haga sentido y le sea útil a las personas en 50 años. Que cuando lean lo que hemos escrito sientan que nosotros tuvimos la capacidad de prever que el mundo no será lo que es hoy. Que Chile no nació y murió entre el 2019 y el 2022. Que sepan y tengan la certeza de que buscamos generar seguridad en un tiempo de incertidumbre. Para que ellos después puedan prosperar. Que puedan beneficiarse del haberle dejado campo a la libertad porque es lo único que garantiza lo que otros puedan vivir su época guardando lo mejor del pasado e innovando al mismo tiempo. Yo no vine a refundar mi país. Así como me emociona el futuro y admiro la capacidad de las nuevas generaciones, reconozco y respeto el hecho de que antes de nosotros vinieron otros. Por eso no me interesa demoler. Por respeto a los más ancianos no me interesa olvidar. Por amor a mis hijos porque quiero que tengan un mejor futuro no me interesa imponer modelos únicos. Cuando esto se acabe quiero tener la tranquilidad de poder caminar por las calles de mi región con la frente en alto. Mirar a los ojos a mis mayores en la plaza sabiendo que ayudé a preservar todo lo bueno que nos dejaron. Decirle a los jóvenes que no les dejamos atados a un modelo ideológico sino que les entregamos una constitución que reconoce que la riqueza de esta nación está en la capacidad de sus mentes para crear. Cuando esta etapa se acabe quiero volver al campo y contarles a otros guasos que nuestra cultura es reconocida así como lo deben ser en las culturas de nuestros pueblos originarios. Ahora que empezamos esta nueva etapa seré la voz de los que me han traído hasta aquí. Me comprometo a trabajar como el hombre de campo que soy. Me comprometo a respetar sus visiones y tratar de llegar a un punto medio donde quepamos todos. Confío en que todos podremos hacer de esto un espacio en el que las diferentes caras de Chile se vinieron a reencontrar. Les deseo mucho éxito en el trabajo que desarrollen en sus comisiones. Pueden contar conmigo. Muchas gracias. Viva el Maule. Viva Chile. Aplausos. Aplausos.